¡Aguantala, mi cara! ¡Lová! ¡Mandala por el churro! ¡No, no! ¡Por afuera! ¡Por afuera! ¡Ya tenés abierto! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Ajá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Felicidades! ¡Venh Arena! ¡Está entrando por vos! ¡Está entrando por vos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien zurdo! ¡Bien! ¡Parate! ¡Vona a pararte! ¡Buena techi! ¡Mi pata! ¡Que nos gire! ¡Larga! ¡Qué buenazo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Y la vuelta! ¡Que gusta, con fuerza! ¡Puebe unao! ¡Es de la noche! ¡Se da la vuelta! ¡Vamos a pif!? ¡Vamos a pif? ¡Vamos a pif? ¡Vale! 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 ¡Vuelva! ¡Vamos a pif? ¡Alguantín! ¡Apif! ¡Vamos! Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Dale, dale, dale. Se va a correr más ahora. Dale, dale. Vamos, pescarama. Dale, juegue el siguiente al 6. Dale. ¿Vas seguro, Sosa? Dale, Sosa ahí. ¿Ando? Buen algo. ¡Buen algo! ¡Buen algo! ¡Buen algo! ¡Buen algo!